La noche de este jueves, un motociclista extranjero perdió la vida de manera inmediata luego de estrellarse contra un coche alado por caballos en el reparto San Carlos, departamento de Masaya. Carlos Eduardo Bayona Zambrana, de unos 40 años de edad, murió de manera instantánea después de estrellarse en la parte tercera de un coche alado por caballos que era guiado por Miguel Hain. El motociclista de origen colombiano, pero que habitaba en Indirí, Masaya, viajaba a exceso de velocidad y sin su casco de protección. Este lamentable hecho tuvo lugar en el barrio San Carlos, al norte de Masaya. La Policía Nacional trasladó a Miguel Hain para ampliar las investigaciones y ver el grado de responsabilidad en este accidente de tránsito. Desde Masaya, informó para Acción.